Las vemos como terroristas y se les da un tratamiento de terroristas porque hicieron barbaridades que ustedes no se lo imaginan. ¿Y cómo sería ese tratamiento? Entonces, si ustedes dicen que es terrorismo, ¿cómo sería el tratamiento que se le debe dar en este caso? A los terroristas la cárcel. La cárcel después de un juicio, después de probarles nacional e internacionalmente, que han hecho actos de terrorismo. Ya se empiezan a ver las grabaciones donde ellos asesinaron a los policías, donde ellos asesinaron a los militantes sandinistas. Ellos ganaron la guerra de información o desinformación internacional, pero ahora el mundo se está probando. No son paramilitarios, son policías voluntarios. ¿Y quién les paga esos policías voluntarios, señor Pastora? Son voluntarios y nadie les paga. Son voluntarios, la palabra lo dice, no se les paga. Son los mismos policías que fueron policías o quieren ser policías y que colaboran con la policía.